La gente de Tierra y Tradición, nos acompañan Silvana Acosta, ella es coordinadora del área de danzas y Miguel Silingo es profesor, bienvenidos, gracias por estar acá. Decíamos, con más de 60 años de trayectoria en Río Cuarto, Tierra y Tradición, toda su historia está ligada íntimamente al crecimiento de la ciudad. Sí, así es, 68 años tiene la institución y estamos siempre cultivando la danza y las costumbres, que no se pierdan. Todos los usos y costumbres es lo que se enseña en la institución, no solamente danza. Es integral la propuesta, por allí muchos conocemos y es lo que quizás se destaca, la danza nativa que se propone, pero no es solo eso, Silvana, contanos de qué se trata la propuesta de Tierra y Tradición. La propuesta en el área de danzas en general es lo tradicional, la finalidad de la institución es enseñar lo tradicional, digamos que no se pierda. Ahora hay mucha proyección, estilizaciones, nosotros estamos incursionando en eso, pero la propuesta en realidad es tradicional, esa es la idea. Después tenemos el área, la parte de cueste, digamos, la parte de los gauchos, que ellos, digamos, lo hacen en el campo criollo, que está en Buteler, en la calle Buteler, al 1000. Bueno, ellos se organizan en marchas, tienen más de 18.000 kilómetros recorridos, que creo que en el país no debe haber otra institución que tenga tantas leguas a caballo, que son un orgullo para nosotros, todo el tiempo están organizando ese tipo de cosas, inclusive, o sea, lo hacen hombres, hay algunas señoras que se animan, y hay una cabalgata al año que es familiar donde pueden ir los niños. Y también proponen música desde Tierra y Tradición. Por supuesto, desde la parte de música tenemos los musiqueros de Tierra y Tradición, y ahora se han incorporado los hermanos Cáfaro, que también son parte de la institución actualmente. Bueno, a propósito de los hermanos Cáfaro, es una de las propuestas para este sábado, esta noche de gala que proponen en el teatro. El sábado, a partir de las 21 horas, estamos en el Teatro Municipal mostrando todo lo que se hizo en el año. Cada profesor lleva a sus alumnos y, bueno, difunde todo lo que hizo. De alguna manera, esta época del año es propicia para los balances, para hacer correcciones para el futuro. ¿Cómo es el balance de Tierra y Tradición del año 2017? El balance es muy positivo. Creo que la finalidad de la institución se ha cumplido. Yo siempre digo que la institución es madre de instituciones. O sea, una cosa que hace es formar profesores, y desde donde han salido la mayoría de los grupos folclóricos que hay en el sur de Córdoba, porque este año hemos estado visitando la zona en diferentes encuentros, y hablando con otros profesores. Sí, yo me recibí en Tierra y Tradición hace... Yo por ahí no los conozco. Claro. No he estado. Yo hace 25 años que estoy. Estamos diciendo que tiene 68 años de trayectoria. Hay gente que se ha recibido y uno no la conoce. Y bueno, ahí te das cuenta de lo importante de la institución. O sea, la finalidad más importante es esa, formar otras instituciones. Todos los años los hijos crecen, sus alitas ahí se van y forman su propia institución. Y esa es una de las finalidades también. Ha sido un año positivo. Digamos, hemos tenido mucho aumento en cantidad de alumnos. Y yo creo personalmente que se ha crecido. Como te decía, estamos con lo tradicional, pero estamos incursionando en proyección. Bueno, yo estoy muy conforme con eso. Silvana, ¿las nuevas generaciones se acercan, se interesan por el folclore? Bueno, en este año, por eso te digo que es positivo, hemos tenido un incremento importante de nuestro semillero, digamos, de los niños. Es lo más importante que tenemos en la institución, es los niños. Y es lo que queremos cuidar. Ellos son el futuro de la institución. Seguro. La institución está trabajando con becas en algunos colegios, como para acercar a los niños, para que conozcan. Porque a veces no van porque no conocen. Y el año próximo vamos a seguir igual. Así que si a alguien le interesa, alguna maestra que vea algún inquieto en algún niño, pueda acercarse a la secretaría y dejarnos dicho y lo podemos charlar. Bueno, por lo pronto, el sábado entonces, en el Teatro Municipal, una noche de gala donde lo que vamos a tener ahora va a ser una muestra gratis del despliegue que va a suponer el escenario del teatro. Sí, diversas danzas. Y la mayoría de danzas son todas tradicionales, pero hay mucha proyección también de los chicos más jóvenes, porque ellos apuntan a eso. Básicamente nosotros tratamos de incorporar lo tradicional porque es la base de la danza. Si vos no aprendiste tradicional, no podés bailar otra cosa. Seguro. Entonces, los profesores, los más antiguos, digamos, que somos, tratamos de incorporar lo tradicional primero al alumno. Y después, ya cuando los chicos crecen, van haciendo cosas más vistosas, un poquito más de espectáculo, digamos. Un profesor universitario me decía, para romper las reglas primero hay que conocerlas. De eso se trata. Por eso es que queremos siempre incorporar lo tradicional. Porque hay gente que vos por ahí ves que no hacen ni el paso básico y quieren bailar estilizado. Y es muy difícil bailar si no tenés lo básico. Es como todo, como todo lo que uno quiera aprender. La entrada es más que accesible, son 100 pesos. ¿Qué se pueden conseguir en el teatro? En el Teatro Municipal y si no, en la Secretaría, Alvear 354, de las 18 a las 20.30. Ahí pueden conseguir las entradas también. Bueno, estamos seguros que va a ser una noche exitosa, una noche de gala, realmente la que va a proponer Tierra y Tradición el sábado. Que puedan disfrutarlo, que se siga contagiando este entusiasmo por el folclore. Les agradecemos por estar acá con nosotros. Gracias a vos. Y por supuesto, en un ratito los vamos a disfrutar con una zamba. ¿Sí? A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me vira de chaco mirando al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ella que me vira de chaco mirando a mi canto Monteros. Y más dulce que tu harapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por mis venas de azúcar despierta toda la alegría mi linda Monteros. Toda la alegría, mi linda Montero